El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Las ocho veintidós minutos de ese ritmo de la mañana, este ritmo noventa y seis punto cinco. Ahí vi que le metieron veinte años y seis meses a Toledo por el caso de Brech en Perú. Perú para mí es uno de los casos de estudio más interesantes en la política latinoamericana. Después de Venezuela, yo le dedico mucha atención a lo que está pasando en Perú. Desde hace tiempo yo conversaba con unos amigos. Perú es una, no me llaman de la gente, es un canibalismo político, pero el país no se hunde. Es un caso como extraño, no sé si dicen. O sea, los políticos existen y tienen razón de ser para joder a otro político. Y pareciera que el plan de nación de Perú se está manejando solo. O sea, que las cosas que empujan el país en la dirección que ha tomado en los últimos veinte años ha sido obra y gracia del Espíritu Santo. Porque ahí en los últimos ocho años, en Perú ha tenido doce presidentes, como en menos de dos, una vaina así, un vieja de presidente, porque los políticos cayeron en el canibalismo. O sea, en vez de ellos atacar los problemas, se destruyen y se atacan entre ellos. Por una serie de cuestiones que allí se dan, que tienen que ver con la cultura política, con la cultura social. Perú es una sociedad muy enfrentada por, tiene una grieta social por clase, por origen, por veinte mil vainas que en países como el nuestro no son tan comunes. Pero vi el jueves pasado las vistas públicas y cuando los políticos se han sustituido por la antipolítica, echados a un lado, echados al zafacón, a la letrina de la historia, por quienes tienen menos mérito que ellos, para esta, será bueno que le pase. Desde hace mucho tiempo el abogado Nacés Perdomo viene hablando de, en artículos, desde que él era muy joven, de cómo el discurso antipolítico ha ido ganando espacio en República Dominicana. Este discurso se ha dado, se ha manifestado, es básicamente culpar de todo lo malo y todos los problemas, y que todo es el único problema, y que los problemas son básicamente los políticos, o la política. Miren, y la política no es mala por ser política, ni todos los políticos son tan malos como dicen sus detractores. Lo que pasa es que la competencia política se ha ido convirtiendo en una disputa de posturas ideológicas para enfrentar los problemas que afectan la vida de la gente, a posturas de bandos, con intereses de un lado y del otro, que busca destruir un bando al otro. Hay algo que yo siempre le voy a criticar al PLD. El PLD se creyó predestinado a dirigir la República Dominicana, y entendían ellos que nadie lo podía hacer mejor, y de que lo único que podían hacer bien eran ellos, y que la República Dominicana era un grupo de bolsones, que iban a seguir votando por ellos, per secular secularum, y que ciertas realidades que se daban en otros países no iban a suceder con ellos. Pero dentro del mismo partido, tanto éxito, se empezaron a echar a un lado los proyectos primero de un partido que gobernara y echara para adelante el país, con fórmulas equivocadas o no, estuvieras de acuerdo 100% con ellos o no, hay que reconocer que el PLD fue el motor del progreso de la República Dominicana de los últimos 25 años. El que lo niegue, está siendo mezquino. Pero en el 2017, viendo el caso de Brecht, y el PLD le agarró esto como de sorpresa, como fuera de base, y había una maquinaria ya bien aceitada de sectores de la sociedad, de la supuesta sociedad civil, que no son más gente que no se pone en la camisa de ningún partido político, pero que son partidos políticos, porque inciden en las tomas de decisiones, buscan incidir y no mojarse los pies, buscan servirse del pastel sin sacrificar mucho o sacrificando nada. Y se instaló entonces la mancha verde, y el PLD se quedó todo el partido, todos sus dirigentes sentados en su casa, viéndose el ombligo, y cuando vinieron a reaccionar, ellos estaban en una disputa entre ellos, por quién se queda con el poder, y vino el PRM, y le hicieron magistralmente, y bien hecho por el PRM, y le dio por donde más le dolía, en la mesa de los decretos. Entonces aquí se está instalando, y no lo vean los PRMistas como algo que a ustedes no le... A ustedes les va a pasar más rápido que al PLD, porque ustedes fueron partícipes de la instalación de ese discurso en el imaginario colectivo, yo lo advertía en el 2018, decía, cuando comenzó la mancha verde, el discurso antipolítico, el discurso antipolítica, y el discurso antipolíticos, terminará derrotando a toda la clase política, y vendrán entonces a llenar esos espacios, gente que uno no sabe, sus intenciones, y donde quiera que esto ha pasado, la cosa ha salido mal, no ha funcionado en ningún sitio, no ha funcionado. Entonces sigan pensando, que estos son brisas que no tumban coco, siganle dando las tribunas, los escenarios, y aupando a los antisistemas, a los que lo quieren subvertir todo, a los que dicen que el problema, que el problema esencial es básicamente quienes están, como hubo una vez un discurso, una consigna política, que se vayan todos, y esa consigna ganó, y fue la clase intelectual, la más educada, la que hizo ganar tracción eso en un país, y se fueron todos, se fueron todos, y llegó una pandilla de delincuentes, que 25 años después sigue ahí, que es Venezuela. No estoy siendo, no estoy siendo, ¿cómo se dice? Fatalista. Estoy augurando, estoy viendo, estoy sintiendo, que aquí hay sectores, que entienden, que hay que destruirlo todo, hay que convertir el país en ceniza. Yo vi, de verdad, lo que yo vi el pasado jueves, yo lo veía con asombro, porque dije, yo no creía que en tan poco tiempo, lo que yo vaticinaba para República Dominicana, iba, ahí no hubo una sola persona que hiciera un comentario racional, que llegara con una propuesta real, a decir, bueno, está bien, el país necesita dinero, estamos jodidos, algo, pero vamos a identificar dónde están verdaderamente los problemas, quiénes son los que verdaderamente están dejando de pagar sus obligaciones, porque le corresponden legalmente, pues ataquen por ahí, digamos, propuestas así, no simple insultar, 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 fueron 105 personas, de las cuales 100 fueron a insultar, y a descalificar, y de ahí no salió ninguna idea para construir nada. Nuevos héroes. Ahí anda una haciéndose querer, apostando a la fórmula de Boric, querer ser como Boric, y vayan a ver cómo le está yendo a Chile con Boric. Mientras tanto, yo sé que no sirven mucho, pero a mí los políticos tradicionales, los políticos tradicionales me generan más confianza, los que son políticos de verdad, porque en la política, y también eso es culpa de los políticos, ha llegado mucho oportunista, que no son políticos, y por eso usted ve resultados como el caso de Hugo Veras. Y otros casos similares. Un tipo, sin ideas, sin formación política, que lo que quiere es calar dentro de la política, para agenciarse, qué sé yo, unos beneficios, del tipo que sean. Esa hay mucha gente, y esa gente le está haciendo a ustedes la campaña para, de desmérito y de descrédito. Hay gente que ha llegado, y se ha preocupado por formarse, y ser, en la política, ente, de aporte, entes que ayuden a, a empujar el país hacia adelante. Pero lo del jueves pasado, de verdad, yo lo vi, y lo vi con preocupación. Y no tiene que ver nada, con la reforma, con la deforma, con nada. Es una sociedad, que ha ido calando, ese sentimiento, de apatía, de parte, de un segmento importante de ella, por culpa de los políticos. Porque los políticos, en vez de escuchar a las personas, escuchan entre ellos. En vez de hablar con las personas, hablan entre ellos. Yo decía, en el, ¿a qué diputado vi usted, que convocara a través de sus redes, una reunión, para escuchar las inquietudes de la gente, y llevarla al Congreso, durante, estuvo discutiendo, si usted vio alguno, yo vi dos. Uno lo hizo, es Charlie Mariotti Jr., y el otro, un senador, Omar Fernández. Pero la mayoría, se quedó en su cueva, temerosa, de enfrentar, y de hacer, lo que le corresponde. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Están dejando el escenario, a los que van a terminar, tirándolos a ustedes, al zafacón de la basura. Yo soy de una época, donde los políticos, eran valientes, y fijaban posiciones, sin complejos. Y aquella época, de los 90, los 80, etcétera, pareciera que murió. Antes los políticos, se arriesgaban. Antes los políticos, de verdad, tenían, la intención, de cuidar, el grupo, que ellos son. Esto no es una cuestión, de malos contrabuenos. Esto es una cuestión, de visiones, de cómo llevar el país, por la senda, del progreso. Unos tienen una, un planteamiento, otros tienen otra. No es una cuestión, metafísica, de que son malos espíritus, y mala gente. Eso es lo que se ha convertido, el debate. No en República Dominicana, en gran parte de Occidente, el debate, es una vaina de buenos, contra malos. Y eso no es así, eso no es verdad. Por yo querer pagarme, mi impuesto, no me vuelvo malo por eso. O porque haya otra gente, diciendo, que paguen más, para que a mí me subsidien más, tampoco es malo por ello. Simplemente es una visión. Y ustedes, mientras tanto, les dejan, el espacio, de forma pendeja, cobarde, a aquellos que están dispuestos, a quemarlo todo, para quitarlo a ustedes, y quedarse con las cenizas, si es necesario. ¿Ustedes van a seguir por ahí? Bueno, yo no sé. Mientras tanto, mientras tanto, la falta de sentido histórico, la falta del análisis del entorno, y pocas mentes, que tal vez han visto, lo que han pasado en otros lugares, y advierten, lo que es necesario hacer, y lo que es necesario dejar de hacer, ustedes lo ningunean, y lo echan a un lado. Son las 8.34. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación, del Grupo Medrano. ¡Suscríbete al canal!